A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10 La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc La mejor información, todo un mundo de emoción Con Edith 10 Compañeras, compañeros de la croc, un gusto de verdad que estén con nosotros en estas cápsulas especiales Por supuesto con Edith 10 aquí en Radio TV Croc El día de hoy, bueno, para iniciar la semana tenemos un super tema con América Tostado Ella es psicóloga y vamos a hablar del amor Pues ya se acerca el día del amor y la amistad del 14 de febrero Muchos de ustedes estarán planeando qué hacer con su pareja O muchos buscando novio, porque se da, ¿no? Que ahorita se están alquilando ahí en las redes Sociales, bueno, hay de todo América, de verdad, un gusto que nos acompañes Muchas gracias, Edith, la invitación Tú y tu bebé también que nos acompaña el día de hoy Así que ya podrá decir que está en televisión desde el vientre de su mamá Oye, América, a ver, platícame, ¿qué es el amor? Porque digo, muchos dicen, híjole, es que no hay una descripción No hay cómo decirlo científicamente, solamente se siente ¿Qué tan de cierto es? Así es Bueno, el concepto de amor es una decisión consciente que tenemos todos nosotros ¿A qué nos referimos? Primeramente se inicia con un... la primera fase es el enamoramiento Cuando hay atracción hacia la persona, cuando hay química Cuando ves a la persona como un todo De hecho, es difícil ver hasta los errores cuando te estás enamorando Ah, claro Porque la ves estupendo, ¿no? No tiene ningún defecto, al contrario, ¿no? Todo le ves hermoso, precioso y, bueno, se lo triplicas Oye, hablando de enamoramiento, dicen, bueno, es que se sienten mariposas en el estómago Pero creo que científicamente hay una razón de ser por lo que nos sentimos así Claro, en cierta manera, nosotros cuando estamos enamorados Cuando empezamos a sentir como cosquillitas en el estómago Es que empezamos a sentirnos felices plenamente ¿Por qué? Porque obviamente pensamos que queremos estar todo el tiempo con la persona Vemos como la persona que fuera nuestro príncipe azul Nuestra princesa encantada ¿Y qué sucede? Cuando realmente pasa eso Que ya empieza a haber unos defectos Ciertas situaciones Se termina el enamoramiento ¿Por qué? Porque ahí es donde ya decide uno amar a la persona Son, el amor se puede decir que hay etapas Así es En América hay etapas El primero es el enamoramiento Donde estamos diciendo Todo lo vemos perfecto ¿Normalmente cuánto dura? ¿Qué será? Quizá no hay tiempos No hay, depende de cada quien Sí, depende de cada persona Este, puede ser rápido, pasajero O en cierta manera a veces puede ser, este, durar mucho tiempo esta etapa O sea, depende de cada quien Claro, porque a veces empiezas a amar a la persona ya cuando vives con ella ¿Por qué? Porque ya empiezas a ver ciertos defectos Ya cuando empiezas a ver ciertos defectos, ciertas situaciones Es cuando uno dice, ahí ya tiene que tomar la decisión Amo a la persona a pesar de sus defectos A pesar, porque no nada más es la persona Sino hasta nosotros mismos Ah, claro También tenemos errores Y convivir con ellos Entonces, a partir de que ya uno vive con la persona Es cuando uno se da cuenta si realmente estamos amando a la persona Ahora, acabas de decir algo muy importante Bueno, no hay tiempo Sin embargo, yo he escuchado que son tres meses a veces la etapa De uno a tres meses, varía Entonces hay relaciones que dicen Híjole, es el amor de mi vida Me enamoré a primera vista Por segundos y todo Y según yo sé Son como endorfinas, serotonina Y no sé qué tanto que nuestro cuerpo produce Pero no es para casarnos luego, luego con esa persona Porque luego, como bien dice América Pues encontramos los defectos Y decimos, híjole, pues no es lo que sueñe Pues no, porque ya se nos pasó el encanto, ¿no? Claro, de hecho, algo muy importante es que Cuando nosotros conocemos a la persona Empezamos a ver una situación de querer este Pues nosotros primero tenemos que amarnos Para que podamos amar a otra persona ¿Por qué? Porque a veces si nosotros no nos aceptamos como somos Pues es difícil Llegamos a esta etapa en donde dices Bueno, es que yo amo a esta persona O es mi amor imposible Pero realmente hay que preguntarnos primeramente Si yo amo, si es mi amor imposible También, este, ¿por qué no soy correspondido? Entonces a veces sufres Y entonces ahí viene la baja autoestima Vienen otros factores El miedo a no estar con una persona Como ahorita, por ejemplo, que se viene lo del 14 de febrero Este, muchas personas o muchas parejas Se sienten hasta solas Porque dicen, yo no tengo a alguien, ¿no? Alguien que regalar O alguien que está con ella Claro, y buscan solamente por no sentirse solos Así es Aunque no los amen Aunque no les guste Aunque digan, bueno, nada más es para que no digan que estoy solo Pero ahí está triste y feo Porque entonces no nos amamos Y no nos queremos a nosotros Sí, un primer paso es amarnos nosotros mismos Para que podamos también querer a otra persona Luego dicen que el amor es ciego Y generalmente cuando es el amor no debe de ser ciego ¿Por qué? Porque al final de cuentas Pues tú debes de aceptar a la persona como es Con errores Claro Con virtudes, con defectos Y es cuando realmente te vas a dar cuenta que estás amando a esa persona Por eso decimos que es una decisión consciente ¿Por qué? Porque si ese enamoramiento decimos es pasajero Puede durar tres meses Puede durar hasta un año Bueno, dependiendo de qué tan frecuente ves a la persona Claro Pero generalmente te das cuenta que cuando amas a una persona Pues constantemente quieres estar con esa persona Ya quieres tener un plan de vida Compartes gustos Compartes hasta tu futuro Claro, ya ves o piensas en casarte En vivir en unión libre Que hoy en día todo ha cambiado Y bueno, dentro del amor América también está al otro lado Que son las relaciones destructivas Y piensan que el sufrir Y el darse de latigas en la espalda Es amar Cuando no es así Así es Bueno, aquí viene lo que nosotros llamamos enfermedades tóxicas En donde ya son ciertas situaciones En donde ya te está lastimando la pareja Y uno hay que hacerse la pregunta Si realmente yo estoy amando a esta persona ¿Por qué estoy permitiendo que me lastime? Una persona que te ama no tiene por qué lastimarte Al contrario Es una persona que tiene que compartir muchas cosas contigo Y sobre todo respetarte Entonces ahí viene en donde uno hay que hacerse ciertas preguntas ¿Qué tanto estoy amando a esta persona? O a veces es obsesión Simplemente porque siento que no la tengo Que no está conmigo Entonces es muy importante como diferenciar el amor al enamoramiento No quiero decir que el enamoramiento sea algo malo De hecho es parte del amor ¿Por qué? Porque es la primera fase Sí, la primera etapa todos lo tenemos que vivir Sí, de hecho Ahí sí espántense Cuando se casen y no hayan pasado por esa etapa Entonces pues no están como con la mejor pareja Tal vez, ¿no? Ahí sí está de miedo Claro Y va a ser muy difícil cuando este Cuando te pases a esa etapa, ¿no? Que ya luego luego te dirijas al amor a primera vista Generalmente Pues obviamente tienes que vivir el enamoramiento ¿Para qué? Para que tú conozcas a la pareja, ¿no? A la que vaya a ser en cierta manera, pues tu esposa o tu esposo Claro Y ver un equilibrio, ¿no, América? O sea, si ustedes, bueno, ahorita van a festejar el 14 de febrero Por supuesto, compañeras, compañeros de la croquis Están planeando pues algo diferente No importa que sean novios No importa que ya lleven 20 años de casados O 5 años de casados Yo creo también es una buena fecha Para decirle a la pareja con la que estamos Cuánto la amamos, ¿no? Y recordarle lo importante que es para nosotros Claro, es muy importante hablarlo Porque a veces pensamos Es que yo se lo demuestro Pero a veces la gente necesita también escucharlo ¿No? No necesariamente tiene que ser esa fecha O sea, es importante también decírselo constantemente Así, cualquier día Hoy, hoy es el día No se esperen Llévenle una flor ¿Cuánto tiempo tiene que ustedes, amigos de la croquis No le compran una flor a su esposa? O viceversa, ¿no? Que la mujer le compre una tarjetita O que en el lunch le ponga Ahí te amo, lindo día ¿Cuánto tiempo tiene que no lo hacen? Hoy es un buen momento para hacerlo Y reflexionar a la pareja que tenemos a nuestro lado ¿Qué te parece, Amorica? Sí, muy bien Sí, realmente sí Es importante ser detallista No perder eso, ¿no? Y los detalles no se refieren nada más a algo material ¿No? A veces palabras bonitas O sea, todo eso a veces es necesario Para que pues la persona siempre sepa que está uno ahí ¿No? Por supuesto Pues ya lo saben Ya estamos en el mes del amor y la amistad también Que es muy importante Así que compañeras, compañeros de la croquis Pues decirle a las personas que están cerca de nosotros Cuánto lo queremos Cuánto lo amamos Y bueno, también decirnos a nosotros mismos Que es lo principal ¿No? En conclusión Claro Decir, si no nos amamos No podemos dar amor a los demás Así es Y esto es en todo, ¿eh? En el trabajo, por supuesto Con los amigos Con la pareja Con los hijos El amor está en todos lados Por ahí dicen Así es Y aquí, por supuesto que hay amor Muchísimas gracias, América Muchas gracias, Cedipo Ella es América Tostado Es psicóloga Y pueden contactarla en www.centro.dai.org Y también al 5660 3024 Están apareciendo las redes sociales en su pantalla en este momento Tiene el Facebook ¿Cuál es el Facebook? Dai Dai Terapia Integral O el Twitter que es arroba instituto dai Ok Ahí los pueden encontrar Muchísimas gracias Gracias, Cedipo Yo soy Edith Díaz Nos vemos la próxima en estas cápsulas informativas de Edith Díaz Con Radio TV Crock Hasta la próxima A las 10 Con Edith Díaz A las 10 Con Edith Díaz La mejor información Y los mejores invitados todos los días A las 10 de la mañana Es el programa de la mañana Alegra tu vida Estás en croc La mejor información Todo un mundo de emoción Con Edith Díaz A las 10 de la mañana A las 10 de la mañana